Hola, bienvenida a Oriflame. Soy Ana María Sosa y tu asesora en esta compañía. Voy a hablarte de los dos kits de inicio que tenemos para comenzar en Oriflame. Hemos dos maravillosos kits de inicio que podrás comprar solo en tu primer pedido y con ellos vas a recibir el catálogo actual para comenzar a vender. Puedes escoger cualquiera de estos dos kits de inicio, el que más te guste, aunque indudablemente yo te recomiendo el de $19.99 ya que está más completo. Lleva varios productos, varios catálogos y también un lote de aproximadamente 40 muestras para que puedas empezar a probar y a dar a probar los productos a tus contactos y a tus conocidas. Con cualquiera de estos kits de inicio vas a tener gastos de envío gratis, o sea, solo vas a pagar el kit de inicio que tú decidas comprar. Una vez que pidas este kit de inicio y recibas tus catálogos, podrás comenzar a ganar dinero en Oriflame. Tu ingreso va a ser dependiendo de las ventas que realices. Cuanto mayor sea tu nivel de venta, tus beneficios también serán mayores. Si haces un pedido de 100 VPs vas a tener un 23% de descuento. Hasta siempre que hagas un pedido hasta 149 de VPs el descuento que Oriflame te va a hacer va a ser el 23% de descuento. Y cuando el pedido supere los 150 VPs, ahí ya te harán el 30% de descuento. Además, si tu pedido es superior a 100 VPs, vas a poder coger entre gastos de envío gratis o un cosmético que tú elijas del catálogo al 90% de descuento. También este catálogo como promoción, si tu pedido es superior a 350 VPs, vas a poder pedirte por solo 8,99 nuestro maravilloso cepillo facial Skin Pro. Una pasada. Y aparte, también podrás conseguir el 40%. Esto se consigue cuando acumulas 1,500 VPs en varios catálogos. A partir de ese momento, disfrutarás en tu siguiente catálogo del 40% de descuento en todos tus pedidos. Añádeme a tus contactos de WhatsApp y recibirás periódicamente muchísimas promociones y muchísimas ofertas que irán sacando. Estarás al día por completo. Bueno, pues no te lo pienses. Dime cuál kit de inicio quieres recibir y te tramito el pedido ahora mismo. En 24 o 48 horas tendrás el paquete en tu casa y podrás comenzar a vender con nuestros productos de Oriflame. ¡Chao!